Las excepciones de la palabra derecho son temas de su segunda unidad, es decir, temas para su segundo examen parcial. Pues damos inicio a la clase virtual de esta jornada. Cuando hablamos de las excepciones de la palabra derecho, tenemos que tener presente que en alguna manera todo dentro de las relaciones, dentro de una sociedad determinada, va a tener conocimiento de lo que es el derecho, aunque sea en forma ambigua o empírica. Algunos hablarán de normas jurídicas o de ordenamientos jurídicos como la constitución política, de leyes ordinarias o de alguna otra determinada ley. También algunos harán comentarios sobre un determinado accidente de tránsito, sobre una compra-venta de un contrato civil o la otorgación de un testamento, entre otras, donde van a existir conocimientos previos que son regulados por el derecho o son regulados por leyes o normas jurídicas. En fin, en forma generalizada, saben que existe un mecanismo que se denomina derecho. Hemos visto en clase anterior una definición de derecho. Y recuerden que analizamos la definición de Mario Alvarado Polanco, y habíamos dicho que el derecho es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones o deberes que tienen como objetivo fundamental regular la conducta de los seres humanos o de las personas dentro de la sociedad en una organización estatal determinada para la satisfacción de esas necesidades inherentes al propio Estado y a la propia sociedad. También existen otras definiciones de autores sobre lo que es el derecho, y algunos lo analizan, el derecho, como un conjunto de normas impero-atributivas, es decir, que confieren derechos y deberes que van a ser de carácter obligatorio y que van a regular la conducta de las personas dentro de la sociedad. Y otros analizarán el derecho como definición, también como ese conjunto de normas que incumben deberes y de carácter obligatorio para asegurar la convivencia del ser humano dentro de esa propia sociedad con el fin de dotar a sus miembros de seguridad jurídica, justicia, certeza, igualdad, libertad y bien común. Independientemente de lo que sean las definiciones del derecho, recordemos que el derecho está regulado como un sistema de normas que son impuestas por el Estado y que son de carácter coercitivo, es decir, coactivo, y que van a otorgar de esos derechos y obligaciones para regular la conducta de sus habitantes dentro de ese Estado y dentro de la sociedad y satisfacer los intereses inherentes a esa sociedad y a ese Estado en una época y un lugar determinado. El tema que no vamos a abordar en esta jornada se denomina, reitero, acepciones de la palabra derecho. Las acepciones de la palabra derecho son vocablos, términos con los cuales se identifica al derecho en sus diferentes campos de acción. Quiere decir que son términos técnicos de carácter doctrinario también, con el cual uno debe asociarse y familiarizarse para ir ampliando su vocabulario jurídico sobre el derecho en la relación de conductas humanas dentro de la sociedad. Pero recordemos que el derecho es uno solo, es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes y que son creadas por el Estado para regular la conducta del ser humano dentro de la sociedad. Lo que vamos a hablar a continuación son los diferentes vocablos o términos con los que se conoce al derecho en su aplicación y en su campo de acción que se denominan acepciones de la palabra derecho. Iniciaremos con la primera acepción de la palabra derecho y esta acepción está relacionada con la corriente filosófica y realista del Estado del derecho. Vamos a hablar de su primera acepción con lo que conocemos como derecho natural. Recordarán, jóvenes, que el derecho natural también se denomina intrínsecamente justo y es el conjunto de cúmulo de normas y principios jurídicos ideales para el desarrollo de la vida en sociedad determinados por su naturaleza que tiene como finalidad la justicia. Ese principio de normas ideales para regular la conducta del hombre en sociedad en la cual está relacionada con la naturaleza y con la finalidad de la justicia es parte de lo que nosotros conocemos como derecho natural. Ejemplo de derecho natural está la justicia, la seguridad, la paz social, la igualdad contra la ley, el bien común que son principios básicos del derecho natural, justicia, seguridad, bien común, libertad, igualdad ante la ley son básicos del derecho natural y ese cúmulo de normas de principios jurídicos ideales para regular la conducta del ser humano en sociedad están determinados con la naturaleza y con el principio básico de la justicia que es lo que establece el derecho natural. La segunda acepción de la palabra derecho está relacionada con el derecho que se denomina derecho vigente. ¿Cuál es ese derecho vigente? El derecho vigente también se le denomina formalmente válido. Recuérdense que al derecho vigente también se le denomina formalmente válido y es el derecho que ha cumplido con todas las etapas para su creación. Derecho vigente, repito, es el que ha cumplido con todas las etapas para su creación. ¿Y cuáles son todas esas etapas para su creación? Lo que analizamos en clases anteriores es que se denomina proceso legislativo en Guatemala. O sea, el trámite que tiene que seguir un proyecto de ley para que sea una norma jurídica de observancia obligatoria dentro de la sociedad. Ese proceso legislativo, recuerden, es que era la iniciativa, la presentación, la admisión, la discusión, la aprobación, la sanción, promulgación y publicación. Hasta que la ley inicia su vigencia, se convierte en un derecho vigente. O sea, todas estas fases de proceso de creación de un derecho, a eso se denomina derecho vigente o socialmente válido. Se llama derecho vigente formalmente válido porque ha cumplido con las etapas para que sea una norma de observancia obligatoria, una norma vigente. Ejemplo de derecho vigente está el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo, el Código de Notariado, Código Tributario y todas las leyes vigentes que han sido creadas por el Congreso de la República son derecho vigente, también denominado formalmente válido. La tercera sección de la palabra derecho se denomina derecho eficaz. Para algunos autores también recibe el nombre de derecho positivo y se le denomina también socialmente válido. Quiere decir que el derecho eficaz es el derecho positivo denominado también socialmente válido. Y este es el ordenamiento jurídico eficaz en el ámbito de las relaciones jurídicas de la sociedad. Por lo tanto, aquel que efectivamente acata diariamente la sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? Con el derecho eficaz o derecho positivo o socialmente válido. Es aquel ordenamiento jurídico eficaz que va a regular las relaciones de las personas dentro de la sociedad y aquel derecho que diariamente y efectivamente acata a la sociedad como norma de observancia obligatoria. Aquel que efectivamente se cumple diariamente a ese derecho se le llama derecho eficaz, derecho positivo o socialmente válido. Ejemplo de derecho eficaz o derecho positivo o socialmente válido podríamos hablar del derecho de petición, del derecho de propiedad, el derecho de asociación, el derecho de trabajo, el derecho de familia, el derecho a la reunión, el derecho a la manifestación, el derecho a toda a la educación que son derechos socialmente válidos, aquellos derechos que efectivamente acata la sociedad diariamente como norma de observancia obligatoria en sus relaciones jurídicas y sus relaciones sociales como una forma de convivencia dentro de la misma, derecho eficaz, derecho positivo o socialmente válido. La siguiente acepción de la palabra derecho recibe el nombre de derecho objetivo. ¿Cuál es ese derecho objetivo? El derecho objetivo, jóvenes, es el conjunto de normas imperoatributivas de un ordenamiento jurídico determinado. Cuando hablamos de un ordenamiento jurídico determinado, nos estamos refiriendo al derecho objetivo, al ordenamiento jurídico de un determinado estado o de un determinado país. Ejemplo, el ordenamiento jurídico guatemalteco, el ordenamiento jurídico español, el ordenamiento jurídico mexicano, el ordenamiento jurídico salvadoreño, el ordenamiento jurídico francés, el ordenamiento jurídico argentino, entre otros. ¿Qué estamos diciendo? Que estamos refiriéndonos al ordenamiento jurídico de un determinado estado, donde se van a regular derechos y obligaciones, donde se van a imponer normas imperativas atributivas de un determinado estado. A eso se denomina derecho objetivo. Quiere decir que cuando nosotros hagamos referencia al ordenamiento jurídico de un país, podemos decir derecho objetivo guatemalteco, nos estamos refiriendo al ordenamiento jurídico del estado de Guatemala. Si decimos derecho objetivo salvadoreño, nos estamos refiriendo al ordenamiento jurídico de la República de Salvador. Si nos estamos refiriendo al ordenamiento jurídico mexicano, estamos diciendo el derecho objetivo mexicano, que es el ordenamiento jurídico de la República de México. Y así sucesivamente nos expresaremos con la palabra derecho objetivo de España, o derecho objetivo español, derecho objetivo argentino, y hacemos referencia, repito, al ordenamiento jurídico de un determinado país. El conjunto de normas imperativas de un ordenamiento jurídico determinado, a eso se le denomina derecho objetivo. La siguiente acepción o vocablo de la palabra derecho se denomina derecho subjetivo. ¿De dónde viene la palabra subjetivo? De la palabra sujeto, persona o individuo. De ahí viene la expresión derecho subjetivo, repito. La expresión de derecho subjetivo viene de la palabra sujeto, persona o individuo. Se refiere a cada uno de nosotros como seres humanos, como individuos, derecho subjetivo. ¿Y cuál es el derecho subjetivo? Dice que es la facultad que el derecho objetivo le otorga a una persona o un sujeto para actuar de determinada forma, abstenerse de hacerlo o de exigir a otro sujeto el cumplimiento de un deber, el cumplimiento de una obligación. Analicemos nuevamente esta sección de derecho subjetivo. Dice que el derecho subjetivo es una facultad, una facultad es una posibilidad de nosotros de hacer efectivo nuestros derechos a nuestro favor, o sea, el derecho nos otorga facultades, o sea, disposiciones para hacer efectiva la ley a nuestro favor y qué forma puede hacer efectivo la ley y las normas jurídicas a nuestro favor, que es el derecho subjetivo. De todas las normas jurídicas que están en el ordenamiento jurídico, o sea, que contempla el derecho objetivo de un Estado. Y esas facultades fue hacer, ejercer nuestros derechos o no ejercerlos, hacerlos efectivos o abstenerlos de hacer efectivos nuestros derechos. Pero también nos da otra potestad de exigir a otros sujetos o a otras personas el cumplimiento de sus deberes, el cumplimiento de una obligación. De ahí partimos nuevamente a repetir la definición de derecho subjetivo. Dice que es la facultad por la cual el derecho objetivo inviste, otorga a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo o de exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto o exigir el cumplimiento de una obligación de otro sujeto. ¿Qué ejemplos podemos dar del derecho subjetivo? El ejemplo sería el ejemplo del acreedor de cobrar su crédito al deudor. El derecho que tiene un heredero de aceptar la herencia. El derecho que tiene un menor de ser alimentados por sus padres. El derecho que tiene un trabajador de recibir un salario al fin de una jornada laboral de un mes por su prestación de sus servicios. El derecho que tienen los estudiantes a una educación adecuada y conforme a sus intereses de enseñanza. El derecho que tiene que tiene toda persona de adquirir una propiedad que son derechos de carácter subjetivos. O sea, derechos que están implícitas en la ley para que la persona las haga efectiva o no las haga efectiva y en su caso puede exigir a una tercera persona el cumplimiento de sus deberes, el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas. Ellos se denominan derechos subjetivos. Otra excepción de la palabra derecho se denomina derecho sustantivo o material. ¿A qué se refiere el derecho sustantivo o material? Es aquel derecho que va a establecer derechos y obligaciones. Repito, el derecho sustantivo es aquel que establece derechos y obligaciones. Muy diferente al derecho que regula su ejercicio y castiga a esa infracción cuando se comete una violación a esos derechos y obligaciones a través de un procedimiento. O sea, que el derecho sustantivo o material va a establecer el conjunto de normas jurídicas que van a establecer conductas humanas que van a regular derechos y obligaciones. Ejemplos de derechos sustantivos o materiales está el Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo, el Código Tributario, el Código Derecho Administrativo, entre otros. Que ahí van a haber normas sustantivas donde vamos a encontrar que regulación de derechos y obligaciones. Déjeme decirle que más del 95% de los cuerpos legales guatemaltecos son normas de carácter sustantivo o material. ¿A qué me refiero esto? Que van en la mayoría de nuestro ordenamiento jurídico son normas sustantivas o materiales porque van a estar únicamente regulados derechos y obligaciones, regulación de conductas humanas en los diferentes ámbitos de la materia del derecho. Ejemplos de derechos sustantivos nuevamente repetiremos el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo, el Código Tributario, entre otros. Estas son normas de carácter de derecho sustantivo o material. Y para concluir, la última acepción de la palabra derecho se denomina derecho adjetivo procesal o instrumental. ¿Qué regula el derecho adjetivo procesal o instrumental? En este derecho adjetivo procesal o instrumental encontraremos el conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas de las personas y ponen en actividad al organismo judicial del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el derecho adjetivo procesal o instrumental vamos a encontrar leyes que nos van a establecer procedimientos para hacer valer nuestros derechos ante los tribunales de justicia. Leyes o procedimientos que nos van a hacer valer nuestros derechos o nuestras peticiones ante los órganos jurisdiccionales, ante los juzgados. O sea que ahí van a haber normas de carácter adjetivo procesal o instrumental porque van a establecer plazos, forma de presentar un escrito, forma de establecer una demanda, cómo se debe notificar, cómo debe contestarse esa demanda, cómo podemos accionar ante los tribunales de justicia para hacer valer nuestros derechos y nuestras relaciones jurídicas. Pero eso se dice que el derecho adjetivo procesal o instrumental es el conjunto de leyes que van a posibilitar y hacer efectivo el ejercicio regular de esas relaciones jurídicas y van a poner en actividad al organismo judicial del Estado. ¿Y cuál es el organismo judicial del Estado? Los órganos jurisdiccionales, los tribunales de justicia. En nuestro medio, jóvenes, solo existen dos normas, dos leyes de carácter adjetivo procesal e instrumental. ¿Cuáles son esas dos leyes de carácter adjetivo procesal e instrumental? Únicamente está el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Mercantil. Repito, las dos leyes de carácter adjetivo procesal e instrumental en nuestro medio son uno, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Mercantil que van a fijar los procedimientos para hacer efectivo nuestras relaciones jurídicas y plantear nuestros requerimientos ante los tribunales de justicia para ejercer nuestros derechos, para que se nos haga una pronta y cumplida administración de nuestras pretensiones a través de la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos. Es decir, hacer efectiva la aplicación de la ley y de la justicia. Para ello sirven las normas de carácter adjetivo procesal e instrumental. En nuestro medio, repito, son el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, como miran jóvenes, este es un tema corto de la sección de la palabra derecho que corresponde al módulo 3 o al punto 3 de su programa de estudios. Estamos utilizando estos temas cortos para no saturarles de mucha información porque están en proceso de evaluación. Entonces, esta es la clase que tenemos programada para esta jornada y pasaremos a la fase de preguntas y dudas de costumbre para que os traigan sus planteamientos correspondientes. López, la D. Le repito que estoy utilizando, dando las clases conforme al programa de estudios. Si usted mira su programa de estudios, el tema número 3 son acepciones de la palabra derecho. La lección que usted dice, que no da D, se llama distintos ordenamientos conductuales y dentro del programa de estudios eso corresponde a la clase número 5. Entonces, eso lo miraremos conforme al programa de estudios como clase número 5. Si lo voy a dar, lo voy a enseñar, pero es un tema que no va a estar como número 5 dentro del programa de estudios. Lo reitero, el tema 3 que estoy dando hoy, conforme a su programa de estudios que se los dice llegar en el primer día de clase, es el tema acepciones de la palabra derecho. Lo voy a dar en la lección 5, teléfono 2 ya. Miren su programa de estudios, ese está como tema número 5. El tema número 3, conforme al programa de estudios, es acepciones de la palabra derecho. Para exámenes, para exámenes serán opciones múltiples, verdadero o falso. Le puedo indicar que es correcto, hay opciones de verdadero y falso y selección múltipla, así es. ¿Existe alguna otra acepción de la palabra derecho? No. Solo las que la indiqué, derecho natural, derecho vigente, derecho eficaz, también llamado derecho positivo, derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo material y derecho objetivo procesal e instrumental. Son las acepciones de la palabra derecho. El derecho objetivo, Tania, es el conjunto de normas jurídicas de un determinado estado. ¿Qué quiere decir? Que el derecho objetivo es el conjunto de normas impero atributivas de un ordenamiento jurídico determinado. O sea, el conjunto de leyes de un país se llama derecho objetivo. El conjunto de leyes de un país es el ordenamiento jurídico de un estado. A eso se le denomina derecho objetivo. Por eso se llama el ordenamiento jurídico guatemalteco, el ordenamiento jurídico de El Salvador, el ordenamiento jurídico mexicano, el ordenamiento jurídico argentino, entre otros, es ejemplo de derecho objetivo. Y lo correcto, cuando hablamos del ordenamiento jurídico de un determinado estado del país, tendremos que decir derecho objetivo guatemalteco, derecho objetivo salvadoreño, derecho objetivo mexicano, derecho objetivo argentino. ¿Qué estamos diciendo? Estamos indicando que es el conjunto de normas impero atributivas del ordenamiento jurídico de un país o de un determinado estado. A eso se denomina derecho objetivo. El derecho sustantivo o material, Shirley, es el conjunto de derechos donde van a estar regulados normas jurídicas que nos van a dar derechos y obligaciones. Normas de carácter sustantivo, normas de regulación de conductas, diferentes campos de acción de las seres humanos, o sea, conforme a la materia del derecho. Si vamos a regular conductas de donde surgen derechos y obligaciones de materia civil, vamos a tener un código civil. Si vamos a regular conductas donde se sancionan las infracciones contra la vida, el patrimonio o la integridad de las personas, vamos a hablar de materia penal, o sea, de derecho penal, entonces vamos a tener un código penal. Si vamos a tener normas sustantivos o materiales que van a regular las relaciones de trabajo entre trabajadores y patronos, vamos a tener la materia del derecho del trabajo, por eso va a existir un código de trabajo. O sea, el derecho sustantivo o material, lo que va a regular el derecho sustantivo son todas las normas, van a regular conductas de individuos en lo que se establecen, derechos y obligaciones, derechos y obligaciones, normas de conducta que nacen de derechos y obligaciones. Entonces, ahí van a estar todo lo que es el derecho sustantivo o material. En el derecho objetivo podemos hacer uso de la pirámide de Kelsen. Efectivamente, si usted quiere hacer la jerarquía conforme al grado de importancia de las normas jurídicas y de las leyes, si puede utilizar la pirámide de Kelsen para hablar de los de ordenamiento jurídico en Estado conforme a su jerarquización de normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas, pues eso es parte del derecho objetivo del ordenamiento jurídico en determinado Estado. Es correcto. La diferencia entre las palabras socialmente válido y formalmente válido. Socialmente válido es el famoso derecho eficaz o derecho positivo. ¿Por qué viene la expresión socialmente válido? ¿Por qué es aquel derecho que acata diariamente la sociedad por considerar que es una norma de conducta que puede ser de observancia obligatoria? El que diariamente en sus actividades y en sus relaciones sociales la sociedad cumple como una norma de observancia obligatoria. El derecho formalmente válido es el derecho vigente. Dice que aquel que ha sufrido con todas las fases del proceso para su creación, el que está en vigencia, el que está en una época en un lugar determinado con una norma de carácter obligatorio. Pero mucho ojo, hay muchas leyes o normas jurídicas vigentes que están vigentes pero que la sociedad no las acata, no las ocumple diariamente. Quedan como letras muertas porque la sociedad, ni el Estado ni la sociedad las acata ni las sanciona. Un ejemplo que podría dar de derecho vigente pero no socialmente válido. Bueno, hablemos del reglamento de tránsito, más que todo en el uso de las motocicletas. El reglamento de tránsito es muy claro y específico. En ese vehículo automotor que es una motocicleta únicamente pueden conducirse dos personas. Eso es lo que autoriza el reglamento de tránsito. ¿Cuántas personas ustedes miran diariamente que pasan en las calles, en las avenidas de nuestra ciudad y en otras partes de la República en las motos? Las motos van cargadas por tres, cuatro, hasta cinco personas montadas en una moto. Y pasan en presencia de la autoridad y no hay infracción. Por eso las desgracias y las muertes de las personas. Porque usted sabe cuánto peso puede soportar una moto. Y quebrante el reglamento de tránsito es una norma que está vigente pero que no socialmente no se cumple. Porque si la cumpliéramos, todos respetaríamos que solo dos personas pueden ir en una moto como instrumento de locomoción o modo de locomoción. Pero lo acelerantamos. O sea, es un derecho vigente pero no socialmente válido. Y sigamos con las motos. Las motos... Para utilizar una moto existe el reglamento de tránsito que indica dónde y en qué forma, a qué lado debe usted conducirse, debe usted manejarse y cómo debe usted dirigirse en ese vehículo automotor. ¿Por qué diariamente hay tantas muertes provocadas por accidentes de moto? Porque los que más infrigen la ley de tránsito, el reglamento de tránsito, son los motoristas. Porque no acatan las observancias vigentes de un derecho que es formalmente válido. Como no lo acatan, lo dejan no es socialmente válido. Y las consecuencias jurídicas ahí están a la vista. El fallecimiento y pérdida de vidas humanas. Ese es un ejemplo entre lo vigente y lo socialmente válido. Muy bien, jóvenes, ¿alguien otras preguntas o dudas que tengan? ¿Qué abarca el código mercantil? El código mercantil abarca todas las disposiciones relacionadas a las relaciones entre comerciantes y sociedades mercantiles. Es decir, todo lo que está relacionado al negocio prácticamente de las empresas en relación a las sociedades anónimas y a las relaciones entre el comerciante, las relaciones que nacen por uso de la ley de oferta del mercado. Ahí lo que está regulado son las leyes que abracan el código mercantil. ¿Por qué cayó en desuso la expresión derecho adjetivo? Porque actualmente solo se utiliza la palabra derecho procesal a referirse a esas leyes que se utilizan de procedimientos para hacer efectivas las relaciones jurídicas y activar los órganos judiciales y los tribunales de justicia. Actualmente solo se habla de término derecho procesal y cuando se habla de derecho procesal se recuerda uno al código procesal penal y el código procesal civil y mercantil. Por eso la expresión de derecho adjetivo ya ha quedado en desuso porque únicamente se utiliza en términos jurídicos derecho procesal, pero el término son sinónimos, derecho adjetivo, derecho procesal o instrumental, el sinómeno de derecho procesal. Pero repito la expresión de derecho adjetivo a que ha caído ya en desuso. Gracias. 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 Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, o dudas? Recuérdense que la próxima semana no tenemos clases con ustedes porque los exámenes programados para la siguiente semana están ubicados en lunes, miércoles y viernes. El viernes de la próxima semana es 5 de marzo. Ese viernes 5 de marzo vamos a tener nuestro examen primer parcial del curso de introducción al derecho 1. Y recuérdense que el examen va a ser a las 18 horas, o sea, 6 de la tarde, y vamos a utilizar la plataforma Google Classroom. Recuérdense que yo no me atrevo a hacer evaluaciones en módulo porque la plataforma ha tenido serios, ha estado fallando demasiado, no permite que ingresen una cantidad de estudiantes y en el examen del día martes se cayó la plataforma en pleno examen y creó problemas lógicamente en el proceso de evaluación. Entonces, hasta que la universidad no solvente el problema técnico de dar una plataforma virtual que garantice la seguridad de todos, yo no me atrevo a hacer una prueba de examen, que es una prueba delicada en esta plataforma. Por eso yo les voy a hacer el examen en Google Classroom y en ese momento les mandaré el código o el link de ingreso a ese día para su examen parcial. Entonces, ahí están notificados por qué motivos yo no me atrevo a hacer el examen en esta plataforma porque está dando serios problemas técnicos a su conocimiento, jóvenes. Muy bien, jóvenes, si no tienen otra duda. Primero, María Gabriela, ¿qué son las normas imperativas? La palabra, le voy a explicar ampliamente, la palabra imperativas atributivas o también la expresión impero atributivas, son sinónimos. ¿Qué significa la expresión imperativas? Imperativas o impero que confiere, confiere derechos y atributivas que confiere obligaciones. O sea, quiere, la palabra imperativas atributivas quiere decir confiere derechos y obligaciones. Imperativos son derechos y atributivas son obligaciones. Confiere derechos y obligaciones significa esa expresión imperativas atributivas o impero atributivas que son sinónimos de derechos y obligaciones para María Gabriela Paxán. Eso significa. Bueno, no tenemos más preguntas, jóvenes. Podemos, si ustedes consideran, podemos dar por terminada clase de esta jornada.